Mi nombre es Diego, bajista de Nunfares. Bueno, acá estamos contentos por haber registrado nuestro primer CD. Bueno, somos músicos que hace un año nos juntamos, pero somos músicos de hace 20 años. En este año nos juntamos, sumamos todo lo nuestro para sacar esta obra. Espero que le guste, es un disco bien nacional, con 15 temas. Gracias a la ayuda, obviamente, del programa, nuestra primera canción, el trámite fue muy rápido. La verdad que no esperábamos que sea tan sencillo. Para las bandas, háganlo, que es una oportunidad muy grande que nos están dando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!